Encontramos en calle Ejército Argentino, en la intercesión con calle Quesada, en el marco de una obra de esfuerzo compartido que se finalizó el fin de semana. Una obra que contempla lo que es el cordón cuneta, faltado. También se realizaron tareas por parte de obras sanitarias, una tarea previa de reemplazo de cañerías de agua. Y bueno, gracias a Dios se finalizó en plazo la obra. Es una obra que contempla 220 metros entre Quesada y Bariloche. La verdad que es muy conforme de tener este tipo de obras aquí en la zona. En el barrio también se intervino con bacheo, un bacheo importante y repavimentación en calle Luis Palma, que es una arteria importante que es accesible del barrio con calle Selva de Montiel. Se hizo la instalación de agua corriente y bueno, lo último que terminó fue el cordón cuneta y el asfalto que es lo que hicieron este fin de semana que pasó. Quiero agradecerle que haya puesto su granito de arena en 20 frentistas o 20 vecinos que carecíamos de todas esas necesidades.